Oye, ¿a dónde vas? A mi trabajo. ¿Tienes trabajo? ¿Por qué no tendría? No soy un idiota perezoso que yace en una cama todo el día. Vaya, ¿dónde podría conseguir un trabajo de esos? Oh, están donde quiera, en especial si eres verde y tienes seis tentáculos. Gracias, iré a buscar uno para así no aprovecharme más... ...de mis amigos y que puedan regresar a sus vidas. ¿Está claro? Este no es mi programa. ¡Va, pues venga! El control remoto se dañó. Ven acá y arréglalo. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no llamo a alguien cuyo trabajo es arreglarlo? ¿Sabes por qué? Porque cuando necesito hacer un trabajo, busco a alguien con un trabajo para hacer ese trabajo. ¿Qué estás sugiriendo?